Bueno, la verdad es que hemos tenido una reunión con los hosteleros, no se ha producido por parte de la administración competente ninguna restricción, por tanto nosotros no tenemos base legal para, de alguna forma, limitar o prohibir las barras, no las migas, porque las migas las puede dar cualquier restaurante o cualquier bar dentro o fuera en la terraza. Lo único que apelamos es a la responsabilidad. Estamos en pandemia, con lo cual está prohibido el botellón, el botellón está prohibido, con lo cual lo que queremos es apelar a la responsabilidad para que los toleranos disfruten con la mayor seguridad posible.